Únete al show más canallita de la radio. Selfie con Antonio Expósito. Efectivamente, canallismo puro el que pasa la 99.9 Valencia Radio todos los domingos aproximadamente a esta hora. Oye, hay un rincón en la ciudad de Valencia en el que te vas a sentir como una estrella, como si estuvieras cenando en un auténtico camerino de cine, de teatro, a la espera de salir de la escena, a darlo todo. Si te metes en internet lo puedes encontrar, por ejemplo, en Tripadvisor, puedes ver todas esas opiniones, y también en el camerinoruzafa.com, que es su web. ¿Dónde están ellos? Pues en calle Cura Femenina número 16, pegado a la calle Cádiz, en el barrio de Ruzafa de Valencia. ¿Dónde estamos nosotros? Pues, por ejemplo, si te metes en internet y nos buscas en Facebook. Facebook.com barra Selfie Radio Show. Madre mía, como tiro toda la carrerilla con el Facebook, gracias a esas vocecitas de Natalia Almo, puedo respirar. Estamos también en Twitter. Arroba Selfie Radio Show. Oye, hay que recordar que os podéis meter en la página web y ver que tenemos ahí todo el histórico, de todos los 115 programas que hemos hecho, el de esta semana es el 116. Podéis buscar cualquiera de ellos y escucharos las veces que queráis a través de nuestra web oficial. Selfie Radio Show punto es. Efectivamente, Selfie Radio Show punto es. Y vamos a saludar ya a un tipo con el que, bueno, no tengo ni idea de qué voy a hablar hoy, la verdad, pero no tengo miedo, no tengo miedo porque este hombre reparte magia. Ahora un cuñado diría, claro, porque te echa un polvo y desaparece, no sé qué. No, cuñado, no. Ese tipo de gracia ya ha pasado un poquito de moda. Todos sabemos que es el David Copperfield de la comedia radiofónica. Es el que te sacó el conejo de la chistera. A lo mejor el que te adivinó la carta que elegiste. Es, en definitiva, el... ¿Dónde está la bolita de los 140 caracteres? Trae Rufles. Efectivamente, tirando de magia, Rufles. El trilero que está en la Rambla de Barcelona y te va a tangar 50 euros a la de ya, pero en los 150 caracteres. Y que no se lo va a gastar en el dentista, aunque le haga mucha falta. Exacto, exacto, exacto. Que seguramente se gasten el dinero antes en, yo qué sé, cocaína, que en el dentista de los 140 caracteres, pues seguramente. Seguramente. Se caen los dientes con el chocolate, más se caen con la heroína. Es verdad. Es que es verdad. Hay gente enganchada. ¿Qué? La gente enganchada a la cocaína tiene mejor pinta que la gente enganchada a la heroína. La heroína ha hecho mucho daño, ¿no? Ha hecho más. Como muy dura. La heroína no acudió a su funeral. No acudió a su funeral. ¿Eso era de Melendi? No, eso era de... La heroína no acudió a su funeral. Eso era de... No, de escape. De escape. Exacto, exacto. ¡Ey, chaval! ¡Veo la sombra de la sociedad! Esa es, joder. Nos podríamos hacer unos covers un día, ¿no? Sí, podríamos ser... ¿Especial covers? Sí, sí. Un día, además, va a ser como un poco la La Land. Sería como un musical. Sentido de Dios soy musical. Pero es sexual, ¿no? Estará Ángel, Ángel Ferrer, entrará por aquí con una faldica. Ah, muy bien. Como si fuera también... ¿Cómo era? ¿Medy Poppins? ¿Medy Poppins? Podríamos... Puede quedar muy bonito. Hagámoslo bonito. Hagámoslo bonito. Yo como bonito, que a lo mejor llegamos un día y nos diga Ángel, a lo mejor, con un poquito de azúcar, esa píldora que os dan, esa píldora que os dan, os pasará mejor. Es verdad. Que os diga. Como Pepi. La que le pasará a mí las píldoras a Carmina. ¿El qué? A Carmina Ordoñez. A Carmina. Carmina Ordoñez se drogaba fuerte, ¿verdad? No era droga. ¿No era droga? No era droga. Eran tranquilizantes. Era movida porque era mucho más guapa que Isabel Pantoja. Sí. Y tuvo que lidiar con la movida de que, joder, Paquirri. Paquirri estaba con Carmina y le salieron unos hijos muy bonitos. Muy bonitos. El semen de Paquirri, yo pensaría... Yo pensaría que el semen de Paquirri es bonito. No. ¿Ah, no? Era... Lo bueno lo tenía Carmina. Ah. La que tenía unos óvulos preciosos era Carmina porque tuvieron a Fran y a Cayetano, que son guapísimos. Están para... Y luego el semen de Paquirri impregnó el velludo coño de Isabel Pantoja y tuvo a Paquirrín, que entonces dices, no era tan bueno el semen de Paquirri. Es verdad. Y la buena era Carmina. Tenía una buena Verónica, sin embargo. Sí, sí, sí. Paquirri. Sí. Bueno, tuvo una buena Verónica casi siempre. Casi siempre. Una vez. Un día. Que no. Que por lo que sea, no. Falló la técnica. Sí, sí falló, sí. No, pero hay veces que dices, puede fallar la... Que eran mucho... Que son mucho más guapos, me refiero a... Es más, dice, no, Paquirrín es muy simpático. Pues seguramente. Sí, pero ha dicho... Pero es que a Fran Rivera y a Cayetano no le hace falta ser simpático. Pero ahí tú has dado en el clavo porque los genes buenos estaban en Carmina, no en Paquirri, que es una cosa que todo el mundo no sabía. No, yo creo que la gente se lo imagina. Tú vas a pasar a los tres y dices. Yo creo que sí, que todo el mundo se lo imagina. Pero Paquirri, ese último día, un día fatídico por lo que sea, ¿qué fue? ¿Mal planteado en la corrida? Fue... Fue un poco como Ayrton Senna. Ayrton Senna, Ayrton Senna era un piloto a principios de los 90, que era muy bueno, era muy buen piloto, corría en Williams, era un piloto muy bueno, se fue a McLaren. Bueno, estuve en McLaren primero. Sí, Ayrton Senna era brasileño y se fue a Williams. Williams era un pepinaco de coche. Que es el de las maquinillas de a fritas luego. No, no tiene nada que ver. Pero bueno, tú lo has intentado, tú lo has intentado, pero lo has intentado. ¿Hemos intentado el chiste? Y hubo un día que dice, uy, el día de antes se mató un tío. ¿Allí en el mismo sitio? Sí, sí, en la misma curva. Pero dijo, voy a probar. No, se mató en la misma curva y claro, dice, joder, se ha matado un muchacho, yo no quiero correr, no va a ser que tal. Y claro, el circo de la Fórmula 1 le dijo, tú tienes que correr, coño. ¿Tú vas a correr? Y Ayrton Senna dijo, pues venga, va. Y estaba un poco regulero. Ayrton Senna, y al final pues ya... Había dormido mal. No, claro, tú estás cavilando, dices, se ha estampado uno, a ver si voy a ser el siguiente y fue el siguiente. Entonces, claro, yo creo que esas cosas tienes como presentimiento. Yo creo que eso es como una experiencia cercana a la muerte. Ah, ¿y antes tienes que ir? No, que yo creo que hay casos que la fatalidad tú ya la has visto antes. Entonces, en ese caso, el epakirri lo desconozco porque tampoco soy taurino y tal. Ah, vale. Gracias a Dios. Y luego, y luego, y luego... Yo soy taurino gracias a Dios. Es como con mucha furia. Sí, sí, por la gloria de mis padres. Pero tú, por ejemplo, has estado alguna vez cerca de la muerte. Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Nunca. El tranvía ha habido veces que cruzándome ni MacLeod me ha pitado. Te ha pitado. Porque yo estoy con el teléfono haciendo el imbécil y que me ha pitado y me hizo ¡Móngolo! Arriba para adelante. ¿Sabes? Es que suena como muy... ¡Ting! ¡Ting! ¡El gilipollas! ¡Te voy a atropellar! Pero nunca has estado... ¿A sabiendas nunca has estado cerca de la muerte? A sabiendas no. Yo no me gusta hacer... Yo no tengo nada de riesgo, Antonio. Yo lo más... Pero estaría... O sea, a ver... Un puenting bien llevado, por ejemplo. Un puenting bien llevado. Lo típico que tus colegas. No, pues te casas, tal. Yo no me he casado. Pero, por ejemplo, vamos a poner un caso. Vamos a poner un caso. Una paliza, ¿vale? Así en plena calle. Un desconocido. Viene, te ha metido una paliza, ¿vale? Sí. El pobre Mario se quiere morir. En... Eso era una... Es un cruce navajas. Pues que cruce navajas le pegaron una paliza al protagonista de la canción. ¿De Mecano? Cuando descubrió que su mujer se ponía los cuernos con otro porque él no hacía más que trabajar. En el 33, que era un bar. Y le dieron... Ah, era un bar. Le dieron matariles. Claro, le dieron matariles. Fue un bar y un año glorioso, ¿no? Sí. En plena república, no sé qué. Mecano, madre mía. Pero escuchame una cosa. La derecha. Estamos diciendo... Una paliza, por ejemplo. Tú vas por la calle, te das una palicita. Una paliza, no de muerte. No, pero... Pero sí una convalescencia como para estar... Que te parpadean en casa, tal. Sí. De estas que en el Street Fighter, cuando te quedaba poca vida, te parpadeaba. Te parpadeaba. Pero no llegas a morir. No llegas a morir, pero ya te dice... Espabila. Dale al otro. Tienes que... Si quieres ganar, aprieta. Dale palo o bachateo. Acórralalo en la esquina y dale. Pero digo, en ese momento, una paliza... O sea, vamos a buscar la parte positiva de las cosas. Una paliza. La parte positiva de una paliza de puta madre. Una paliza de puta madre. Te vas al hospital y recibes bastante cariño en principio. Claro. Si tienes más o menos un poco de relaciones personales, bien. Te sondan, te lavan. Te lavan. Pero tienes un cariño de tu familia, de tus amigos, que te lo están demostrando. Los chavales, los chavales. Sí, porque estás a lo mejor 10 días en el hospital. Cuidado. Una baja también. Y además, esa experiencia, que nadie te la quita ya, de haber estado muy cerca de la muerte. Muy cerca de morir. Y de luego, a lo mejor, valorar la vida, lo que nos brinda la vida. Claro. Todas las mañanas la gente dice... No, es que tenemos que ser capaces de valorar que todos los días sale el sol. Chipirón. Claro, efectivamente. No podemos. Yo qué sé. Valorar que sale el sol. Sí. Pero a lo mejor me hace falta que me den una buena hostia en la cara y que me dejen medio muerto. Para yo valorar que al día siguiente tengo la suerte de seguir con vida. Y de que no me haya pegado, yo qué sé, un boliviano, por poner un ejemplo, un tiro. Pero a lo mejor que te pongan la boca fina. A lo mejor que te revienten la boca. Exacto. Que suba valiente alguien. Efectivamente. No, que te encuentres a alguien valiente por acá y te dé bien. En un bar de estos que tú dices, aquí dentro, frasecitas de Mr. Wendelford en las paredes no va a haber. No va a haber, efectivamente. Mierda del año que pida y polvo en las botellas de Soberano, sí. Efectivamente. De eso, ahí pues a lo mejor puedes cobrar. Y no será que el polvo ese está por no haber usado las botellas. No, no. Sí se usa. Ahí la gente no se suele pedir un cortado. No, ni tampoco un cóctel muy sofisticado. No, una piña. ¿Me vas a poner un martini roso? No se pide. Una piñita colada. La cara un poco rosa sí que se le pone. Alcoholizados cirróticos la mayoría. Pues puede ser. Por ejemplo, un accidente de coche o de moto no, porque ahí sí que hay un riesgo. Además puedes romperte. Pero una palita. El espejo retrovisor puede romper. Por ejemplo, pero una paliza lo veo lo idóneo precisamente para eso, para valorar la vida, para haber estado al borde de la muerte pero no llegar a estar, lo veo muy bien. O sea, quiero decir, una paliza por persona creo que sería... Exacto. Tendría que ver que todo el mundo, todo el mundo, una vez en su vida, igual que dice, no, todo el mundo tenemos que follarnos a una tía buena en nuestra vida. Por ejemplo, en ese caso... Que casi nunca se suele dar. Casi nunca. Pero puedes... Pero bueno, nos queda vida. Nos queda vida. A lo mejor. Entonces, eso tendría que estar tipificado para decir, una vez en tu vida tienes que quedarte muy cerca a morir para así luego valorar lo que te queda hasta que ya te mueres de verdad. Artículo de la Constitución. Creo que sería lo ideal. Meterlo ahí junto con el de, todos los españoles somos iguales ante la ley, ese que no se cumple, o meter el de, te van a tocar el morro. Te van a tocar el morrete una vez. El lomo te lo van a medir. Amante. No sé, yo por ejemplo tampoco he estado nunca cercano a la muerte. Lo más cerca de la muerte que he estado es que me operaron porque me rompí el frenillo. Eso es verdad. Eso es verdad. Tú has sido bastante animal masturbándote. Sí. Y entonces me rompí el frenillo en una ocasión y es la vez que más cerca he estado de la muerte. Te viniste súper arriba. ¿Te acuerdas cuando veíamos a Torbe? Que nos gustaba a Torbe. Que nos gustaba antes de ser delincuente. Exacto. Antes. Bueno, no sé, la justicia dice que no. Pero que sé, la justicia dice que... Antes de ser presuntamente delincuente. No, pero lo que sí que era es presuntamente gordo. Entonces a mí me chocaba que nos ponía cachondos el tema de decir, joder, este gordo... Bueno, a lo mejor él no nos ponía cachondos, nos ponía cachondos las fulanas que se zumbaban. Pero, bueno, las señoritas que se zumbaban. O señoras. Las señoras que fumaban que se zumbaban. De los 140 caracteres. Con las que coitaba. Con las que cohabitaba. Sí, con las que le pegaba los cojones de Torbe en la barbilla. Pues esas señoras nos gustaban. Pero lo que me refiero es que, por ejemplo, eso nos gustaba porque lo veíamos como inalcanzable. Diciendo, joder, yo puedo ser así. A lo mejor tengo menos pelo que Torbe, incluso. Incluso. Yo incluso he llegado a estar prácticamente igual de gordo que Torbe. Tú has estado bastante tocinete. He estado muy tocinete, ¿eh? Que yo merendaba muy fuerte muchas veces. Tú había veces que lo que era apretarte cuatro pandorinos de una sentada no te asustaba en absoluto. No me ha gustado. Y me sigue sin asustar. Lo que pasa es que... Me sigue sin asustar. Ya no lo veo tan gracioso. Eso no es nada gracioso. No es nada gracioso. Que te tengan que hacer un bypass coronario no es gracioso. No es gracioso. Lo que pasa es que te digo una cosa. El infarto no mola que te pase. Así como la paliza sí mola que te pase porque hay una evidencia. No, quiero decir. Hay una evidencia. Sí, 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 te ves el puño de venir. Desde que empieza hasta que acaba porque luego cuentas. No, yo iba por la calle y no me di cuenta. Puedes decir que fueron unos nazis en Murcia, por ejemplo. O que venías de... O sea, también puedes contar de dónde venías. Puedes inventar un montón de cosas. Incluso para hacerte el chulo. Claro. Te pegaron cuatro. Y creo que eso sí es divertido. O sea, la paliza creo que tiene un arco ahí como guay. El infarto no, porque el infarto no te lo ves. No, el infarto no es divertido. El infarto te va diciendo... Tú come torreznos. Tuve comiendo. Tuve comiendo. Tú eso... Ah, sobrasado otra vez. Ah, bueno. Sí, he acabado de tener Nutella en cuatro días. Ajá, que no quieres fruta. Que prefieres comerte una... Ah, un flan. La tarta esa de Royal. ¿Qué te hiciste? Te estás apretando de dos viajes. Muy bien. Templado. Muy bien. Valiente. Valiente. Y llegan los 40 años y ¿qué? Y te encuentras regular una noche y es posible que fallezca. Ah, que padre era la tarta de whisky del bar que ya lleva whisky. ¿Prefieres echarle un chorraco? Claro. Que prefiere. Ah, que prefiere. A lo mejor... A lo mejor no explota el corazón. A lo mejor madre no le gusta que haga eso padre. No le gusta. Pero más que nada, no por nada de valentía. No, no, no. No por nada de valentía. No por nada de valentía. Sino porque... Por vergüenza ajena. No, y porque luego a lo mejor dice cosas, vocea. Vocea. Suele ser franquista. Suele ser muy franca, suele ser muy franca. Esa gente suele tener botellas de vino con la cara de José María Aznar en el 96. O de Franco en el 80, ¿no? Sí, en los años que hizo. Pero estuvo mucho tiempo. Estuvo mucho tiempo, pero en el 80 ya... En el 80 ya estuvo regular. No, no, no estuvo. Por eso estuvo jodido. Estuvo a lo mejor un poco enterrado. Pero es verdad que... Estuvo feo también te digo de la foto esa que subieron de Franco ahí tripa arriba. ¿Cuál? Una que estaba entubado, el hombre. Estuvo feo. Lo veo feo. Yo lo vi feo. Lo veo que no estaba pensado. Lo de los 40 años de dictadura, estuvieron feos también. Estuvieron feos. Una cosa no quita la otra. Pero también, si te pones en modo cuñado, también hizo cosas buenas. ¿Cuántos pantanos ha hecho Zapatero? ¿Cuántos pantanos ha hecho Rajoy? Hacer el tonto al hablar, sí. Pero los pantanos no ha hecho Rajoy. Los pantanos hay que decir una cosa, hay que apuntar una cosa. Un pantano bien llevado. Un pantano bien llevado, pero hay que decir una cosa. ¿Murió mucha gente trabajando en el pantano? Efectivamente. ¿Se explotó mucha gente en los pantanos? Efectivamente. Exacto. Cuidado. Lo bonito que es irte a echar una merendera. ¿Qué? Hombre, por favor. Un domingo. Exacto. Como hoy. No tienes plan, te coges y dices, vamos con el coche de Avena Heber o a Contreras. Ahí está. Y con una merendera muy bien, a lo mejor de arroz al horno. Y una placa de puta madre. Una placa con tu anticonstitucionalidad bien llevada. Una cruz de puta madre. Hombre. José Antonio presente, bien llevado. Claro, por Dios y por España. Hombre. Súper bien llevado. Eso no está... Lo de Valle de los Caídos, por ejemplo. El Valle de los Caídos. Es bonito, es una cruz grande. Tú dices, bueno, como cruz, muy chula. Como grande, muy chulo. Luego dices, bueno, tiene su jaleo. Tiene su jaleo. A lo mejor la gente estaba haciéndola sin querer hacerla. Pero eso es otro tema, a lo mejor, ¿no? A lo mejor también se está reivindicando cosas que a lo mejor no lo sé. Cosas feas. Cosas feas. A lo mejor es una democracia. No, luego dice la Seguridad Social, la implantó Franco también. No sé qué tal. Pero tengo una cosa. Los de la vida moderna de la SER hicieron un programa desde allí. No te digo yo que... Desde el Valle de los Caídos. Desde el Valle de los Caídos, cantando fascismo del bueno, desde al lado. Que está guay. Pero no te digo yo que nosotros no tenemos el presupuesto para hacer eso. Pero una excursión nosotros así... Y los abogados a lo mejor para poder... A modo privado. Nosotros una excursión... Un día que nos dé el puntazo, un fin de semana. Antonio, coges tú, nos vamos a Ángel tú y yo. Sí. Nos cogemos el coche, que lo conduzca Ángel. Eso es. Que le gusta conducir. Y vamos a lo mejor escuchando música muy de derechas. No, no tiene por qué. Podemos escuchar... A mí me gustaría un día de derechas. A mí me gustaría escuchar Cecilia. Hombre. Mi querida... Mi querida España, esa España mía, esa España nuestra. A ti, 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 ti. También cantaba la del Ramito de Violeta. Bien le escribía versos, dime quién era. Esa canción es muy bonita, ¿eh? Eso hablaba de un machismo bien llevado. Era un señor que no trataba bien a su mujer. Sí, pero a la vez... Pero como le reescribía tal, es como que compraba su... Pero sin si ella lo supiera. Pero bueno, da igual. Y luego era muy bueno. Pero a ti no te vale hacer cien cosas mal. Si luego haces una bien, a ti también te quedan las cosas bien. ¿Hay micromachismos bonitos? Muy pocas veces, muy pocas veces. Sí, muy pocas veces, pero a lo mejor ese en concreto... Si no son micromachismos, no son los auténticos. No son los auténticos. Eso decía. Pero, por ejemplo, ese micromachismo en concreto, esa es la historia para quien no lo conozca, de un ramito de violetas de Cecilia. Es un señor que no trataba muy bien a su mujer. Que bebía, a lo mejor, alguna vez. Que bebía un poquito. Que las botellas de soberano le duraban un día y medio. Exacto. Cositas así. Que le pegaba más al... Me refiero que prefería. Sí. Le pegaba por... Prefería comer tarta al whisky con un golpecito de whisky. Con un golpecito de whisky. Me gustaba más el whisky que la tarta, por ejemplo. Efectivamente. Por ejemplo, cuando se hacía carajillos, le gustaba más lo otro que el café. Exacto. No le hacía falta que llevara café. ¿Qué café? A lo mejor le hacía un carajillo sin café. Le ponía una copa de coñac de palmo y medio. Y luego se ponía valiente. Se ponía valiente. Y luego ese hombre, ese mismo hombre... Valiente con los chiquillos. Los chiquillos hacían los deberes. La mayoría de veces los chiquillos hacían los deberes. Hacían sus... Faenas. Sus cosas, sus raíces cuadradas, sus cositas. Movidas, su división, quebrados. Sus quebrados. Pero te digo una cosa... Dividiendo si va el divisor por cociente más el resto. Las movidas. Pero ese hombre, luego... Ese hombre que se ponía valiente y todo ese tipo de cosas, luego le mandaba cartas a su mujer... Sin que ella supiera que era él hasta que luego lo descubre. Esa es la historia de los violetas. Entonces, ¿es machismo? Efectivamente, es muy machista ese señor. ¿Es bonito ese machismo? Es machismo en sí, pero hay una parte. Hay una parte que es el decir, joder, te ha escrito. Y te ha mandado violetas. ¿Quién regala violetas? Si ahora tú estás tomando una cerveza y viene el moro de las flores y le dices que no antes de que lo tengas en la mesa. Pues ese señor a lo mejor ya no es que se la haya comprado. Es que había ido a un puesto en la plaza de ayuntamiento y te había dicho, mira, un ramito de violetas. ¿Has mandado alguna vez flores a domicilio? En mi puta vida. Muy bonito, yo lo he hecho una vez. En mi puta vida. Fue solo una rosa. Pues ya sueno. Sí, pero era suelta la rosa, muy miserable. Eres un poquito agarrado. Pero a ver, tú puedes regalar 12. Claro. 12. También puedes regalar 6. Mira, tenemos un colega. Tenemos un colega. Un colega calvo. ¿Ha hecho eso? ¿Así? No es Cristian. No es Cristian. Vale. Que el chaval lleva 12 años con su novia y el primer año le regaló una rosa. Y claro, ahora el tío lleva 12 años y dice, es que como todos los años le regala una rosa, ahora mis regalos son 12 rosas. Como que hay... Y yo digo, tú eres un jeta. Tú cómprale una colonia, cómprale, yo qué sé, Halloween de Jesús del Pozo. Ah, muy bien. O llévatela a cenar, o llévatela... Yo iba a decir Enrique del Pozo, pero Enrique del Pozo era otro. O llévatela a cualquier sitio, te vas de viaje. No, no, es que tenemos la costumbre de regalarnos rosa. Tú no tienes la costumbre de ser un misera. De ser un misera. Perdóname que te diga. De ser muy misera. Claro. Y luego, pues eso, tú has regalado una flor, pero luego tú del segundo año no regalabas dos flores. No, porque no duró tanto. Porque la tipa te pilló. Me pegó la patada. Me pegó absolutamente la patada. Me va a estar regalando. Pero fue bonito, fue... Andas una rosa... Te comía bien la polla esa chavala. 12... 12 era caro, 12 años. 12 es muy caro. 12 es muy caro. 6, también es caro. También es más o menos caro, ¿no? Pero 3, por ejemplo, es muy miserable. No, pero 3 quedan bien. Porque es como... No, queda mejor 1. Entre 3 y 1 queda mejor 1, creo yo. Para bolsillos, sí. Porque 3 es de miserable, pero 1... Oye... 1 es como diciendo... Un detallito. Un detallito, un detallito. Porque 3 tú dices... Ya es regalo. Claro. Si eres 3, me has regalado rosas. Hostia, a partir de 3 es regalo. Yo creo que 2 rosas es este detallito. Vale. 2 rosas porque puedes decir... Tú y yo, somos 2. La diferencia entre regalo y detallito... Si es poliamor, pues puedes tener 3 o 4. O una rosa con el pelo azul. Con pelo de la sobaca. Cualquier cosa. La diferencia entre... Feminisme. La diferencia entre detallito y regalo... Sí. El dinero, el dinero. El dinero siempre. Exacto. A ver, tú de pequeño... O si está envuelto. Mira, escúchame. No, y era un dibujo. Ah, vale. Y tú has tenido la manecita larga también. No, porque digo que le has hecho un regalo... No, era en el colegio. Pero le has pillado el dinero para comprar ese regalo. Claro, no. Porque tenía 10 años. Eso es como cuando Hacienda te devuelve dinero. ¡Me ha devuelto 300 pavos este año! Ya bueno, ya bueno. Te ha devuelto, ya bueno, ya bueno. Entonces, claro, tú el detallito era... Pues tú hacías... Tú tenías unos abanicos con acuarela. Hacías como huellas. ¡Mama! ¡Feliz día de la madre! Tu madre con eso se rascaba la pepita del coño. Tu madre a eso no le gustaba. No le gustaba. Pero como se le había regalado a su hijo... Claro. Pues joder, qué chulo. Qué chulo, Antonio. Me mola, me mola. Me mola tu rollo, tío. Ya, ya, ya. Con amor le gustaba. No, claro. Pero eso es un detalle. Un regalo es tú gastarte 60 pavos y... Pero el detalle tiene que ser hecho por ti. ¿No puede ser comprado? Sí, ¿no? El detalle puede ser comprado, pero comprado que sea barato. O sea, no. Pero el detalle es normal. Yo pienso que no está en el... Un amigo invisible no es un regalo. Son detalles. ¿Un libro? ¿Un libro si es de bolsillo de pocket de esos que compras tú? No. Un detalle. Yo creo, mira. Si es tapadura de estos de 30 pavos, regalo. Vamos a llegar a un consenso. Creo que el regalo y el detalle se puede diferenciar en el precio, efectivamente, cuando estamos hablando de, por ejemplo, una colonia o un dibujito. Corbata, corbata. ¿Vale? Pero si es un libro, por ejemplo, el detalle y el regalo se diferencian entre si está envuelto. Ah, ¿sí? ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. Yo creo que el libro, aunque sea un detalle, se puede envolver. Muchas veces porque... No, porque ya es regalo. No, no, pero vamos a ver. A ti en la FNAC te lo envuelven, aunque te gastes dos euros o tres euros. Si tú quieres. Pero ya, pero tú quieres. Joder, te lo regalan. Te lo están dando. Te están dando el papel que vas a decir, no, no, señor, yo quiero quedar como un cutre de mierda. Claro, te lo regalan. Ya regalo. Mira, Antonio, puede ser que pensemos diferente en esto. La verdad, estoy un poco ahí hasta los cojones. Ya, pero es que... No, es que creo que nos diferenciamos en eso y es que, y vamos a ver, yo creo que un detalle, un detalle es algo miserable y un regalo es algo que a ti te diferencia y que la persona te va a querer más si tú le haces un regalo que si le haces un detalle. Si lo quieres ver bien, que no lo quieras ver, pues bueno, tú eres libre. Ya, pero yo creo... Los niños tienen vulva. Por ejemplo, también creo en la premeditación y en la alevosía. Por ejemplo, si no lo habías premeditado, es un detalle. Es un detalle, claro. Y si lo has premeditado, lo has pensado todo, entonces es un regalo. Te invito a cenar. Efectivamente. Eso es un detalle. Y si tú, por ejemplo, dices... Aunque te gastes 100 pavos. Aunque te gastes 100 pavos. Te gastas a lo mejor 100 pavos es un detalle que tocas un poquito de panoja o vendes droga. O vendes mucha droga muy fuerte a lo mejor. Sí. Mucha cocaína, mucha... Antonio, no nos hemos gastado 100 pavos en cena en la puta vida. En la vida. En la... En la... En la... Absolutamente nunca. Ya ha habido cenas románticas que nos hemos gastado menos incluso de 15 euros. Sí. ¿No? Ha sido poco romántica entonces, Antonio. No, puede ser... En una cena romántica tienes que tener vino. Si luego quieres comerte un coño, por ejemplo, ahí tienes que beber vino porque es más bonito. Es más bonito. Hay más amor cuando hay... La embrujito, no sé qué. Sí. La embrujito... Nos vamos a ir, Antonio. Sí. Bueno, chao. Chao, chao, chao.